Bien, buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Muchas gracias a todos por estar aquí. Creo que hoy no ha habido ningún problema técnico, a diferencia del martes pasado, que bueno, para empezar, pediros disculpas a todos por lo que sucedió el martes, porque bueno, se fastidió el sonido, muchos de vosotros estabais y no pudimos hacer la entrevista con Rodrigo García Muñoz Vaquero, que de momento se ha pospuesto hasta que bueno, que cuadremos fechas. De todas formas, os agradecería si por el chat me podéis decir si me estáis escuchando bien, porque la otra vez tampoco la verdad me oíais nada bien y me oíais distorsionados y bueno, que creo que ahora sí que está yendo la cosa maravillosamente. Tranquilos, esperamos, tranquilos. Por ahí, hola Enrique, Viñas, José LH, Neyer López, Jordi Figalik, Juan Gómez, Fit S, Martín H, te escuchamos, perfecto, gracias a Dios. Estaba yo asustadísimo, porque bueno, estuvimos el pasado martes con el pobre Rodrigo como una hora y media y conectándonos, desconectándonos y fue un desastre. Como he dicho, pues bueno, ya posponemos esa entrevista para otra ocasión. Y hoy estamos pues con alguien muy querido por todos vosotros, que es Juan Campos Ferreira, que creo que sobran presentaciones porque es que ya todo el mundo te conoce. Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches y bueno, agradecer, bien, bien, cuando estuvimos ahí en la militaria me sorprendió que ni me pasaban, digo, un día, sí, 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 me, me, me... Eres todo un fenómeno, Juan, porque es que me pregunta por ti la gente, la militaria... Diferente a lo que está. La gente me preguntaba por ti. Por cierto, dice por aquí alguien que se te oye en metálico. ¿A mí o a nosotros? ¿A mí? Se escucha de diez, dice uno, pero dice a ti. Ah, vale, no sé, a ver, en principio... Sí, yo también te oigo algo metálico, no sé, no sé si por el micrófono que lo tienes lejos, cercas y... Pues me lo acerco lo máximo posible, en principio... Ahora, perfecto, se te oye perfecto ahora. Pues estaría... Ya está, mejor así ahora. Perfecto. Pues bueno, hoy vamos a tratar, pues como dice el vídeo, pues el Cáucaso. En la campaña del Cáucaso en 1942, la Operación Edelweiss, porque bueno, Juan... Quizá este libro es menos conocido de él, pero tiene esta obra, Operación Edelweiss, bueno, el título lo dice todo, que bueno, es una obra que sacó también con Ignacio Pasamar, que además es el jefe de la editorial HRM, es un libro conjunto y bueno, creo que es del año 2014 o 2015, si no me equivoco. Fue mi segundo, fue el segundo título que publiqué, sí, sí, fue 2014, 2014 o principio del 15, digamos. Estamos por ahí, es de lo primero que hicimos, sí, sí, y es una obra que es a dos manos, Ignacio y yo, sí, sí, efectivamente. Bueno, aparte, la portada está muy chula por el tema de... porque esto es MyCop, si no me equivoco. Sí, eso es MyCop, sí, sí, efectivamente, eso de los pozos petróleos. Sí, 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 la verdad que sí, que la portada, la portada es, ya cuando me lo enseñó por primera vez, es impresionante, es una fotografía que conocía ya, pero el hecho, el montaje que les quedó muy bien. Digo, hombre, por la portada, yo ya me lo compraría, sinceramente, sé que no es justo decirlo, pero la verdad que llama, que llama, que llama cuando entras en la tienda, te llama. Este es, de verdad, es un libro que está bastante bien, más que nada para iniciarse en esta campaña, porque, a ver, no es un libro muy grande, como podemos ver, son 134 palabras, pero bueno, para los que se inician en esta campaña, es la guía perfecta. Y bueno, también aprovechar que este mes de noviembre 2021 es el mes de la operación Edelweiss, porque, bueno, hemos sacado aquí varios autores, entre ellos Juan Campos, de hecho tiene dos artículos aquí. Sí, sí, Ignacio es que sabe dónde hace daño, en principio era solo uno, y después ya, pues me tiró y digo, venga, pues vamos a ver si haremos un esfuerzo y va el segundo. Te maltrató porque, bueno, a todos nos tiene un artículo, pero a ti dos, a ti. Y después también me enteré que a los demás eran 5.000 palabras y yo eran 6.000, digo. Ah, tú es 6.000, a mí me diga 5.000. Bueno, será que me trata mejor. Pero nada, es este, bueno, a este también la portada muy significativa, en el Elkruz, la pieza de artillería alemana. Y bueno, pues voy a mostrar tu artículo, que se vea. Bueno, el tuyo también está bien, el de las legiones está muy guapo, tío, a mí me ha gustado. Bueno, aquí la operación Edelweiss, un poco yo en general, el primer artículo. Esta es una intro, sí. La intro. Y luego el otro que tienes, que lo tengo por aquí, sería la batalla de Novorosís, del famoso puerto que vamos a hablar hoy también. Sí, 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 es una de esas batallas que son desconocidas. De hecho, yo la sabía, sí, hombre, la referencia la tenías, pero no la había estudiado en detalle para sacar un trabajo específico. Y me lo comentó Ignacio, oye, ¿qué te parece? ¿Qué tal? ¿Qué he mirado? ¿He leído? Y digo, pues venga. Y ya cuando te pones a estudiarlo más particularmente, más cercana, dices, un día, pues es una batalla muy interesante. Sí, sí. No tiene las dimensiones de un Stalingrado, de un Kurtz, evidentemente, pero la verdad que es una batalla que tenía, bueno, que ahora lo hablaremos, tenía un significado importante por lo que representaba. Sí, fíjate que yo la conocía esta, porque no sé si lo sabes, pero es que yo tengo un libro que hablo de, no de esta, pero de la segunda y tercera batalla de Novorosís. Claro, claro. Que es en el 43, que es la, es que yo tengo un libro sobre la cabeza de puente del cubano. Claro, claro. Y hay una segunda batalla que es un desastre para los soviéticos, que es un desembarco catastrófico, que acaba en catástrofe y luego ya el otro es cuando la reconquistan. Bueno, aprovecho también este artículo, que es del invitado que tuvimos el otro día, que no pudimos hacer la entrevista, que es Rodrigo García Muñoz Vaqueroz, que es que me ha encantado este artículo, que es sobre la estepa de los calmucos. Porque es que no se sabe, pero es que en el frente oriental se combatió, se combatió en un desierto de 40 a 45 grados de calor, que es en esta zona del Cáucaso, que esto, la verdad lo recomiendo. Y bueno, ya que he estado voy a hacerme un poco de propaganda. Sí, hombre, enseña el tuyo, anda, enséñalo. Ahí está, las legiones caucásicas. A mí me ha gustado, ¿eh? A mí me ha gustado. Está bien. Pues gracias, gracias. Sí, sí, gracias. Y bueno, ya para finalizar, el de Carlos Cabrera Jurado, que ha venido a este programa, que también... Aquí hemos participado todos, los de Eurasia, ¿eh? Sí, en este sí. Sí, sí, en este número ha salido muy completo. Es el dossier caucaso, por ahí hemos... Sí, sí, la verdad que es un número... Me ha gustado el artículo, la revista me ha gustado cómo ha quedado. Es el dossier caucaso de HRM y Eurasia, porque todos los invitados de Eurasia han inscrito en este dossier, la verdad. En fin, pues bueno, vamos si te parece al tema, ¿no? Por mí, sí. Venga, pues empecemos. Antes de Operación Edelweiss, hay que hablar, evidentemente, de la Operación Azul o Fall Blau. Sí. A ver, la Operación Fall Blau, Caso Azul, es la operación del verano del 42. Hitler, el ejército alemán, la Wehrmacht, quiere zanjar ya el asunto de Rusia, porque tras la derrota de Barbarroja y después el fracaso a las puertas de Moscú, saben que la baza de una guerra rápida y de poco desgaste industrial ha desaparecido. Entonces ahora se tienen que meter en una guerra de más desgaste y que va a durar más. Y entonces el problema del petróleo, porque lo voy a subrayar ya desde el principio, Fall Blau no era, el objetivo no era ni Stalingrado ni, y si el Cáucaso era el objetivo, era porque ahí estaba el petróleo. El objetivo de la ofensiva del 42, del verano del 42, la ofensiva alemana, era conseguir recursos petrolíferos para mantener el ritmo de combate de un ejército mecanizado y moderno como era la Wehrmacht en aquel momento. Y no solo la Wehrmacht, sino también la Luftwaffe y la Krinsmarin, digamos. El consumo que tenía Alemania, sus fuerzas armadas, era inasumible ya no por los recursos propios de Alemania, sino por los pozos que tenía o que había conquistado en Francia o en Austria o lo que le venía desde Rumanía. La gente quizás desconoce que mientras estuvieron con el pacto, el pacto que había entre Alemania y Rusia, hasta que Alemania ataca a Rusia en el verano del 41, Moscú estuvo enviando, entre otras cosas, toneladas y toneladas de crudo, de petróleo que venía desde el Cáucaso. Y si la Luftwaffe fue capaz de atacar durante la batalla de Inglaterra, el Blix, en las ciudades inglesas, en gran medida fue gracias a las aportaciones del petróleo ruso, que después fue refinado por los alemanes y sacaron el combustible que necesitan para una y otra cosa. Incluso las campañas, las primeras campañas de U-Boat, fue gracias a la llegada del petróleo ruso. Digamos, Alemania era incapaz de mantener el ritmo de consumo con los pozos que tenía a su alcance. En cuanto ataca a Rusia, desaparecen las fuentes que tenía de Rusia del petróleo, debido al pacto que había, y tiene que ir a por ellos. Y el 42, Fall Blau, está montada para conseguir el petróleo del Cáucaso. Lo que pasa es que después ya veremos que, de manera paulatina, ante los avances, pues Hitler, como siempre, volvió a meter la manita. El tema de Hitler como gran líder militar, evidentemente que tenía unas capacidades, no hay que olvidar, era un simple cabo. Admito que podía tener unas capacidades innatas como líder militar, pero creo que hay que rebajarlo un poquito del podio. Ese que era el gran líder militar que salvó a Alemania, que salvó en la gran retirada de Moscú. No, no, el Hitler no era tan buen militar, al menos estratégicamente hablando. Quizás a lo mejor tácticamente tenía ese pronto y mira, lo vamos a hacer así y se hace. Pero estratégicamente y la operación Fall Blau, en parte ya empezó, la operación empieza viciada. Básicamente porque faltan recursos, porque lo que quieren es demasiado para los recursos que tiene en ese momento la Bermat. Es cierto que cuando empieza Fall Blau, el grupo de ejército sur, que estaba al mando del mariscal Bomboc, es una gran unidad. Son cerca de un millón doscientos mil, un millón trescientos mil hombres y aliados húngaros, rumanos, italianos. Digamos, estamos hablando de mucha, mucha gente cuyo único objetivo era buscar el Cáucaso. Lo que pasa que parten desde muy arriba. La pregunta es, ¿por qué parten desde tan arriba? ¿Por qué no lanzan el ataque desde más el sur? Que ya estaban, digamos. Si recordamos en las retiradas del invierno del 41, se retiran más allá de Rostov y están en el río Mius, básicamente. ¿Por qué no atacan desde allí, desde las costas del Mar Negro? Y más ahora que ya von Manstein se ha quedado con Crimea y ha conquistado, ha abatido la fortaleza de Sebastopol. Básicamente porque querían proteger el flanco. Querían proteger los flancos porque, claro, si se meten directamente en el Cáucaso, todo el flanco quedaba, todo el costado quedaba hacia Stalingrado. Los rusos les iban a estar metiendo por ahí y podían llegar a estrangularlos. Por tanto, ellos preparan una ofensiva que es un mecanismo de relojería en el cual se van engranando diferentes operaciones hasta que se llegue al Don, que es la entrada del Cáucaso. La ofensiva del Weiss no empieza hasta el 20 de julio. El 20 de julio, a ver, lo tengo por aquí. Espera, que ahora se me ha ido. Sí, el 20 de julio, el 20 de julio del 42. Pero la ofensiva, Falblau, ya empezó a primeros del verano. El hecho de que empieza a sentar arriba, casi tocando la conexión con el grupo de ejército centro, hace que Moscú, por algún momento, recele de que es una maniobra que realmente lo que quieren los alemanes es atacar dirección Borónex y desde Borónex atacar Moscú nuevamente desde el sur. En principio era una finta, porque ya estaba programado de que el cuarto ejército panzer de Hock avanzase rápidamente hacia Borónex, cruzase el Volga, consolidase la posición de Borónex y después rápidamente bajar hacia el sur, buscando el apoyo a la operación del Cáucaso. Los rusos lo que pasa es que en ese momento lanzan contra Hock, lanzan el primer... Era el tercer ejército de carros, pero era el primer ejército de carros de esa magnitud que los rusos consiguen montar en la Segunda Guerra Mundial. Después eran capaces de montar hasta siete, pero en ese momento es el primer ejército de esta modalidad y que denominan el tercero, ¿vale? Lo digo por... lo matizo por eso porque a lo mejor alguno se lía. Es el tercer ejército de carros, pero fue el primero de esa modalidad. Digamos, estamos hablando de unidades que tenían 700, 600 carros de combate entre T-34 y KV-1, digamos. Estamos hablando de una unidad que podría competir contra un ejército panzer alemán en cuanto... al menos competir en cuanto al número de vehículos. Otro cosa es... otro tema es la doctrina militar que los alemanes... que los rusos aún no terminaban de controlar la guerra mecanizada. Stalin se asusta por el avance de Hoth a Boronex y lanza este ejército, el tercer ejército. Hoth lo hace trizas. Entre Hoth y la Luftwaffe lo hace trizas. En un mes, en un mes el ejército del general Lithurop ha quedado... Es que lo destrozan. De hecho, el general muere en un ataque contra tanques alemanes cuando lo habían llamado al cuartel general y le estaban pidiendo desde Moscú, Stalin, le dice, anda, acércate y explícame cómo te has cargado 700 carros de combate en un mes. Entonces, iban a darle pal pelo. Hablando rápido, el general le iba a dar pal pelo. El general muere en un combate, se encuentra con un grupo de combate alemán, iba en un KV-1 y muere en el combate. Quizá era lo mejor para él. Yo creo que sí. Lo bueno es que la figura de este general, a pesar de que el comisario político que tenía asignado dijo, no, no, si es que yo lo he visto morir, digamos, está muerto. Aún dudaban de que hubiese fingido la muerte y se hubiese ido con los alemanes como hizo el general Blasov y aún su figura no fue rehabilitada hasta la caída, hasta caída de la Unión Soviética en el 89. Es que es una tela lo que... Las paranoias en las que se metían aquellas personas, digamos. Pero bueno... Es muy triste esto, ¿eh? Es triste, es triste. No sé si lo sabes, los de la fortaleza de Brest, los famosos resistentes, vamos, hasta se les humilló, se ocultó la resistencia en la misma Unión Soviética. Se prohibió hablar de esta heroicidad. O sea, es una cosa... Porque fue derrota, digamos. Después los alemanes les pasa lo mismo al final de la guerra. Hay una extraña convergencia o divergencia, si creen más, de actos muy parecidos entre la Alemania nazi y los comunistas. Pero los comunistas empezaron a hacer estas cosas raras en el 41 porque estaban a punto de ser derrotados y los alemanes, como... Y venían a plena potencia, por así decirlo, actuaban de otra manera. Sin embargo, al final, en el 45, se invierten los papeles y los rusos van a plena potencia, van sobrados, y los alemanes empiezan a hacer estas chorradas, estas tonterías de sacar a niños a combatir, de sacar viejos, de inventar... Panzergranaderos en bicicletas, dices, es que... Pero bueno, que esto sería para otro tema. Entonces, para retomarlo, estábamos en Borónex, Hoth se ha cargado todo un ejército, bueno, un ejército de carros y aparte los de infantería, y se lanza rápidamente hacia el sur. En este momento, Hitler da la orden de separar, disgregar el grupo de ejércitos sur y sacar el grupo de ejércitos A y el grupo de ejércitos B. Ya estaba planificado, ¿vale? Ya estaba planificado. Sin embargo, el mariscal Bombok dice, no estaría bien aún disgregarlo porque aún no hemos conseguido la batalla definitiva. Digamos, el objetivo de esta separación en el planteamiento inicial es que los ejércitos rusos habrían sido atrapados, destruidos, con lo cual los rusos no tendrían muchas reservas o masa de maniobra y los alemanes se podrían separar y entonces hacer dos objetivos diferentes, que eran objetivos divergentes. De ahí lo que has comentado tú del artículo de la Estepa Kalmuka, ese era el hueco que había, era un hueco inmenso, sí que es cierto que era un desierto, pero no dejaba de ser un hueco que había entre el grupo de ejércitos B, que iba hacia Stalingrado y el grupo de ejércitos A, que es lo que vamos a mirar hoy a estudiar, que iba hacia el Cáucaso. Por ese hueco es por donde los rusos intentaban entrar. Aparte que había 200 kilómetros hacia Stalingrado y otros 100 kilómetros hacia abajo a la unidad más cercana, que era el grupo Felmi, creo que era. O sea, son 300 kilómetros cubriendo. Sí, el artículo que comentas de HRM, de la revista de la Kalmuka, es que solo dio una división la 16 motorista. Y incluso le llegó a poner un pequeño grupo aéreo, de apoyo aéreo de Messermis para ella, digamos. Es que fue una anomalía, pero es que realmente es que era una gota de agua en todo aquel... Es una división en 300 kilómetros. Nunca... Es el récord en la historia, además. Del mayor hueco en la historia cubierto por una sola división. Claro, es que lo tuvo que... Bueno, ahora estamos aquí adelantándonos mucho, ¿no? Ya después lo hablaremos, porque es un tema... A mí me... La verdad que sí, que es interesante. Después nos detenemos en... En... Al separarse los dos ejércitos, crear de un grupo de ejércitos, crear dos grupos de ejércitos, lo que consigues es que divides en dos los recursos logísticos. Creas dos líneas de suministros que diviergen, porque se están... Digamos, no es que vayan en paralelo, sino que una se va hacia el Volga y, en teoría, hacia el Caspio y Astracán y el otro se va a dirección Rostov y de aquí a coger los tres objetivos primarios o estratégicos, se quiere, de la campaña que eran los pozos petrolíferos, Mainkov, Grozny y Bakú. Lo bueno de estos objetivos, y lo digo para poner... Para dar una dimensión real de lo que se le estaba proponiendo al grupo de ejércitos A del mariscal Von Litz, es que desde Rostov, desde Rostov había 300 kilómetros en línea recta hasta Mainkov, 700 en línea recta hasta Grozny y 1200 en línea recta hasta Bakú y por medio había una cordillera con alturas de 5200 metros de altura, digamos, y para esto, ya para rizar el rizo, ya en el virtusismo de la chulería, porque es que yo lo... Le dan al mariscal Von Litz, le dan entre 16 y entre medio mes y dos meses, es decir, entre 15 días y 60 días para llegar hasta Bakú. Dices, ¿de verdad? ¿de verdad? Sí, que... ¡Qué locura! Dices, claro, si tú lo miras, y ahora estoy haciendo una estadística matemática, 15 días para capturar Mainkov, 30 días o 40 para capturar y 60 para capturar Bakú, pero todo eso de manera simultánea, con una única línea de abastecimiento y compartiendo recursos con el ataque hacia Stalingrado. Es que no tenía... Por eso he dicho que el planteamiento era incorrecto ya desde el principio. Falta de suministros, falta de recursos, falta de tropas, demasiado. Hubiese sido mucho más positivo llegar hasta Rostov, tomar la línea del DOM, centrarte, reducir la resistencia en Stalingrado y después pues pasemos a una segunda etapa consolidando esas posiciones, pero bueno, no sé, yo soy mecánico, no soy estratega, pero yo desde fuera digo, es cierto que a toro pasado todos somos muy... Luego si eso al final veremos qué posibilidades. Sí, sí. Tenía esto para haber triunfado. Evidentemente no para ganar la guerra, pero bueno, a ver si Bakú, cómo se podría haber tomado Bakú. Eso lo dejamos para el final, el what if. El what if, vale, pues para el final el what if. Pues nada, pues... Te iba a decir un apunte curioso simplemente que bueno, hace años estuve invitado por la embajada de Azerbaiyán que no sé si sabes pero hay un vídeo en español, un documental español sobre Azerbaiyán en la segunda guerra mundial y esto y la con lo que has comentado al principio es que me he acordado ahora, fíjate, ni había caído y bueno, que decías que la Unión Soviética suministraba petróleo a Alemania que fue esencial para la batalla de Inglaterra, para los submarinos en la primera etapa y los británicos esto lo sabían y no sé si esto me enteré por este documental y en esta visita que hice y es que los británicos tenían un plan para destruir Bakú, Grozny y Maikov con bombardeos aéreos en el año 40, ¿lo sabías esto tú? Mira, eso lo desconocía. De concentrar escuadrillas en Mesopotamia y lanzarse sobre todo contra Bakú, es decir, convertir Bakú en una en una antorcha ardiendo básicamente. Es que el campo petrolífero de Bakú suministraba ese estadístico, es entre el 70 y el 80% del petróleo de la Unión Soviética. Es que es una animalada, es impresionante la cantidad de... Entiendo por eso, por la por la el ansia que tenía Hitler por llegar allí y hacerse con aquellos pozos y les hubiese... Entonces, si hubiesen conseguido lo que ellos buscaban, que era la autarquía económica, digamos, no depender de... Bueno, ni de Rumanía ni de nada. Llegar allí y los técnicos alemanes con las capacidades industriales que tenían hubiesen hecho virguerías con aquellos recursos de hidrocarburos. Ya no solo de petróleo, sino también de gas. Digamos, es que hubiese sido... Entonces, si hubiesen ganado a la larga, la guerra ya la tenían ganada, al menos económicamente y por... logísticamente, pero bueno. Bueno, ganada ya entre comillas, pero sí, pero por lo menos en el este yo creo que sí que la tendrían ganada en el este. Sí, me refiero, estaba hablando desde la perspectiva, así que, a ver, ganada en cuanto a frente oriental. Después... Después no se hubiera caído la bomba atómica a los alemanes y ya está, se acabó la historia. No sé. Tampoco serviría de mucho, pero bueno. No sé, sí, me parece que no. Una bomba atómica en Europa, vaya tela. En vez de a Japón o a los dos sitios, pero bueno. Pero bueno, yendo al tema, está curioso que esto de los británicos que lo pensaron en arrasar Bakú completamente y de hecho, estas escuadrillas estuvo, si no real, si no... Porque hace el documental lo veo hace tiempo, pero estuvo casi, casi hasta que empezó la operación Barbarroja. Porque, o sea, tenían pánico a una alianza germano-soviética. O sea, y si eso sucedía, bombardear Bakú lo primero. Dejar fuera de combate Bakú lo primero. Fíjate, qué curioso. Hombre, es que Churchill tonto no era. Era un tipo british, pero tenía una tenía una visión geopolítica muy acertada. Digamos, él fue el primero ya en su momento si aplaudió a Hitler, porque eso se olvida, cuando Hitler recién estaba de canciller y empezó a mejorar la economía alemana y se volvió tan beligerante contra el comunismo, Churchill fue de los que aplaudieron al canciller Hitler. Básicamente por su antagonismo tan marcado hacia el comunismo. Churchill no quería ver a comunistas ni de lejos. Entonces, claro, cuando Molotov y Ribbentrop consiguen el pacto con el cual se comen, porque eso también no hay que... Esos son cositas que a la gente se les pasa desapercibida. Polonia fue invadida por Alemania, cierto, pero es que Rusia entró dos semanas después. Aquí parece que los comunistas eran hermanitas de la caridad, los comunistas, Stalin invadió Polonia. Quizás por eso ahora comprendemos por qué en Polonia no quieren, actualmente no quieren ver a un ruso ni en foto. Digamos, hay que mirar el contexto histórico, el contexto histórico marca, marca y mucho y no estamos hablando de hace dos milenios, estamos hablando de una dominización rusa de Polonia que ha estado hasta que hasta la caída del muro. Sí, Polonia y otros sitios, o sea, incluyendo el Cáucaso, o sea, ¿de qué estamos hablando? Georgia y Azerbaiyán, ¿no? Sí, 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 sí. Pues bueno, quería, esto es una pregunta sobre la marcha, esto es una mía que se me ha ocurrido antes de empezar la entrevista, que quería preguntar, el desvío, es decir, el grupo de ejércitos B hacia Stalingrado y el grupo de ejércitos A hacia el Cáucaso, ¿en qué más perjudicó al grupo de ejércitos A? Es decir, ¿en recursos logísticos o en hombres o en todo un poco? ¿O en uno más que otro? En principio, inicialmente, inicialmente, se iba a ir haciendo un, como una especie de interruptor conmutado, ¿vale? durante una temporada los recursos y los hombres prioritariamente irían al grupo de ejércitos A, digamos, el que Edelweiss, hasta que se hubiesen consolidado los objetivos estratégicos que eran Mein Kampf, Grofny, y después Baku y ya iríamos poco a poco, ¿vale? Esto era lo que estaba planificado. Hitler se empieza a obsesionar con Stalingrado básicamente porque Paulus es incapaz de conquistarlo o de hacerse con él o de entrar de una manera rápida en septiembre básicamente porque sus unidades acorazadas que era el cuarto ejército de paz se quedan sin gasolina, se quedan tiradas en mitad de la estepa de hecho el paso de Kalach que después fue importante porque en Urano fue donde llegaron los rusos y atraparon al sexto ejército las unidades los grupos de combate alemanes se quedaron a dos kilómetros de poder pero se quedaron sin gasolina los Panzer tirados en la estepa no había recursos para todo cuando atacan al principio el 20 de julio empieza operaciones Edelweiss la prioridad tanto de recursos gasolina munición y de hombres era para Bonlis operación Edelweiss o sea al principio los recursos y hombres ahí estaba planificado que de manera paulatina se le irían retirando prioridades en suministros y incluso se le retirarían unidades para terminar de apoyar una vez que estuviese Stalingrado en manos alemanas para que el sexto ejército continuase avanzando hacia Astrakhan todo esto se desvirtúa todo esto se desvirtúa porque primero antes de empezar el ataque el avance sobre el Cáucaso Hitler decide mandar al decimoprimer ejército del mariscal von Manstein que estaba en que acababa de aplastar Climéa acababa de aplastar la fortaleza de Sebastopol que en teoría tenía que cruzar a través de un desembarco que era la operación Blucher Blucher 1 tenían que atravesar lo que era el estrecho de Kerch y desembarcar en la cabeza de Kuban allí hacer un desembarco lateral que ayudaría a las unidades que venían desde Rostov imagínate sería un ataque de pinza desde Rostov atacaría el 17 ejército y el primer ejército Panzer y desde Kuban entraría von Manstein con el 11 y aparte estaba también el cuarto ejército rumano pues no esto todas estas dos unidades es decir el 11 de von Manstein y el cuarto se le quita von Manstein se manda al norte para terminar con el asedio de Leningrado y el cuarto ejército rumano se manda de apoyo al ejército al sexto ejército para apoyarla al sur de Stalingrado es decir para intentar taponar o reducir el hueco que había en la Estepa calmuca esta es la historia así a grosso modo claro ya desde esto fue absurdo lo del 11 ejército es quizá la decisión más absurda yo opino de desviarlo a Leningrado o sea no yo opino a ver la opinión es que como habían terminado con con Sebastopol que había sido el gran asedio de la segunda guerra mundial en aquel momento era el gran asedio hasta aquel momento pues ya que Leningrado también estaba asediada y eran incapaces de tomarlo pues que mejor que mandara al especialista en asedio que era el mariscal von Masteyn aparte de pues manda con todo su ejército que ya saben ya que eso puedes dejarlo para más tarde lo importante es el petróleo que una vez se te acabe adiós ya pero en ese momento es que no tenía mucho sentido eso pero es lo que te digo el OKH digamos el alto estado alemán que era Hitler es que era abarcar abarcar todo exactamente y era un oportunista tapando agujeros ¿sabes? pues ahora pues lo mando para arriba y la verdad que mandó mucha de la artillería masiva los 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 morteros Kari y todos aquellos cañones los Gustav terminaron en Leningrado tío se desmontaron se embarcaron y se llevaron que también es que eso es apoyo logístico digamos ahí tienes una cantidad de recursos malgastados moviendo una artillería super pesada hacia un lugar que dices lo que dices tú espérate espérate un poco consolida primero digamos ves cerrando temas y no abras tantas carpetas es como cuando uno abre empieza a abrir pestañas en Google y dices a ver a ver colega cierra alguna que te estás quedando sin anchura de banda cierra alguna ya después ya volverás a ella pues aquí es lo entonces al final lo que tiene Von Lees cuando empieza Edelweiss es que solo tiene al 17 ejército de Ruf al primer ejército panzer de de Claims y el tercero rumano no tiene más digamos de la promesa anterior que iban a ser 5 se han quedado reducidos a 3 entonces que tiene Von Lees pues tiene que apañárselas como con lo que tiene el 17 atacaría en Rostov e iría hacia Kuban y Tamán bajaría bordeando digamos la costa del mar Dazov y después el mar negro apoyado por el ejército rumano y el primer ejército panzer iría solapándose también con apoyos del 17 pero iría más al centro avanzando hacia el río Manich es decir aproximadamente entre Rostov y Stalingrado ¿vale? era una zona de humedales pero bueno es donde primero consiguen una atravesar el Manich y entrar en el Cáucaso Cáucaso geográfico ¿vale? que será el 20 de julio lo consigue la tercera división panzer si no recuerdo mal que es la que crea las primeras cabezas de puente después le sigue su compañera la 23 y empiezan a avanzar el 17 ejército le cuesta más atravesar el don porque la ciudad de Rostov está muy bien defensiva ¿por qué? porque allí están los puentes los principales puentes para vehículos pesados y sobre todo los puentes de tráfico ferroviario porque la línea porque esa es otra el Cáucaso estaba muy mal comunicado ferroviariamente con el resto de Rusia había una vía férrea que era la de Prolestaskaya que iba de Prolestaskaya hacia Stalingrado y bajaba digamos hasta Armavir y y lo que era Novosibir y toda la costa la carretera del Mar Negro y después había otra otro ramal que pasaba por Rostov los alemanes querían la vía férrea sí o sí porque es que es por la única manera por la podían meter recursos y suministros y también porque es por donde ellos iban a sacar todo el petróleo porque claro aún no tenían los pozos pero ya aún no habían ordeñado pero ya estaban vendiendo la leche digamos Gerin había preparado todo un entramado de societario de empresas contrapuestas para hacer explotación de de los pozos petrolíferos que que iban a tener fue todo era un pelotazo digamos era una era accionista además de la compañía esta la oil continental oil la continental oil sí 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 era accionista él creo sí sí era una hurtel pero a lo alemán digamos era un pelotazo pero estaba Gerin estaban los directores del 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 rech van del dresden van había había técnicos de lo kh y digamos era era lo que dices tú madre mía madre y lo bueno es que claro era 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 beneficio puro porque el ejército ponía las tropas y ponía la mano de obra y después el beneficio se lo llevarían ellos porque claro el petróleo venderían lo venderían a la Luftwaffe que el jefe de la Luftwaffe era Gerin que iba a firmar todas las facturas y se lo venderían a la Bermas tenía a los principales comandantes de la Bermas también como accionistas que también iban a firmar todo lo que le presentasen por tanto es que era beneficio para todos y ahí estaba el objetivo de quedarse con las vías férreas tanto para meter recursos para apoyar el combate pero después para sacar el petróleo y venderlo era era así era así no había más pues hay es curioso también cuando cruzan el río Manich bueno te refieres a un combate el de Martinovka que bueno definelo un poco que es muy interesante este el mientras el 17 estaba el 17 ejército estaba intentando romper la defensa de Rostov los alemanes el primer ejército panzer como he dicho consiguen traspasar consiguen cruzar el Manich y empiezan a avanzar rápidamente hacia hacia el sur los rusos que en aquel la unidad que defendía el Cáucaso había dos estaba el frente Cáucaso Norte y el frente transcaucásico vale por encima de digamos entre la cordillera del Cáucaso hacia Rostov era el Cáucaso Norte y de la cordillera del Cáucaso hacia el sur era el transcaucaso a grosso modo vale el Cáucaso Norte intentan contenerlo pero está vacío de contenido de contenido me refiero de fuerzas ¿por qué? porque durante Fall Blau el Stadka había sacado tropas recursos tanques lo había sacado de de los frentes más próximos para intentar contener el avance alemán lo que ellos se creían que era hacia Moscú recordemos el movimiento de Borónex y después hacia Stalingrado para los rusos Stalingrado en ese momento en el verano era esencial porque era la única factoría que construía T-34 a toda máquina al 100% porque en el 41 y principios del 42 habían hecho el trasvase de las factorías de Ucrania que construían carros de combate hacia los Urales y aún estas no eran digamos sus líneas de producción no estaban al 100% produciendo la única factoría que producía al 100% 334 era la factoría Tractor donde después lucharán tan duramente los rusos y los alemanes sacaba 334 Stalin dijo no podemos perder esa factoría y sacó recursos de cualquier sitio ¿cuál era la zona menos amenazada en ese momento? el Cáucaso ¿qué pasó con las tropas del Cáucaso? que estaban eran muchos ejércitos pero pequeños habían sido drenados de fuerza el primer ejército de Pánzer cruza el Mánix y se lanza buscando el Salx que es el siguiente río importante y la ciudad de Prolestarskaya que es el cruce ferroviario que unía el Cáucaso con Stalingrado y por el cual iban recursos hacia la batalla de Stalingrado digamos los alemanes quieren cortar esa vía para de cierta manera aislar a las tropas que hay en Stalingrado en aquel momento es todo un encaje de bolillo el alto mando alemán ruso le dice al 51 ejército oye ataca de flanco lanza una tanque potente acorazado contra el flanco de la de la tercera división Pánzer que en ese momento está un poquito contenida porque está desarrollando bueno está cruzando el río el río Salx en la zona de Martinocta entonces hay pontones hay parte de la unidad está en un lado del río y parte de la otra unidad está en el otro lado por tanto es una situación algo delicada digamos está la unidad está a mitades es un buen momento para lanzar un ataque y cortar las puntas de ataque del primer ejército Pánzer es indudable digamos era un buen sitio para lanzar el problema es que lo lanzan con 80 carros de combate dos brigadas de carros que eran lo único lo único que pudo reunir el alto mando ruso en aquel momento básicamente porque las batallas de la curva del dom sé que voy para adelante y para atrás pero es que tanto la batalla del caucaso y la batalla de stalingrado en este momento están totalmente imbricadas están unidas por eso cuando Hitler ordena la segregación del grupo de ejército sur von Bock se niega digamos no porque vamos a perder impulso en los dos frentes que es lo que ocurrió lo que pasa que Hitler destituyó a von Bock bueno le dijo que lo mandaba a la reserva porque estaba preocupado mucho por su salud que estaba muy estresado y que lo mandaba a que descansase vale que tío que tío que lectura en tres líneas vale o sea que lo mandó para casa y pasó lo que dijo von Bock digamos se perdió impulso en los dos frentes digamos el grupo de ejércitos B pinchó en Stalingrado al quedarse sin gasolina y el grupo de ejércitos A no pinchó pero fue pasito a pasito avanzando porque necesitaba las tropas que esperaba unas se fueron para Leningrado y otras se fueron para apoyar el avance de Stalingrado los rusos lanzan este contraataque son 40 carros que diga 80 carros 3 T-34 y T-70 es cierto que solo contra una división panzer pero aquí los panzer aún gozan de la maniobra de la doctrina y de la de la experiencia de combate mecanizado y de los 80 carros de combate rusos que entran en combate 77 se quedan ardiendo en el campo de batalla los los alemanes solo pierden tres panzers es decir el balance lo dice todo a partir se ha caído aquí la revista se ha caído el caucaso se nos ha ido la operación Falblau al desastre mira si 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 a partir de aquí ya las reservas al menos de acorazados de tanques que tenían los rusos en el caucaso desaparecen ya no hay T-34 porque los pocos que tenían han sido laminados aquí en Martinovska únicamente quedan T-26 los siguientes T-34 que aparezcan por el caucaso serán en octubre o sea dos meses después claro para ese momento los alemanes estaban a las puertas e intentaban llegar a Krozny pero bueno ya después lo hablaremos una vez desaparecido las reservas rusas los alemanes lo único que tienen que es seguir avanzando el primer ejército panzer continúa acelerando y se van sucediendo los pueblos las ciudades que van conquistando en la zona de Rostov Rostov también ha caído el 17 ejército avanza con apoyo compartido de algún cuerpo panzer alguna unidad blindada y van avanzando y el problema es que los avances son sucesivos pero la progresión es muy lenta para lo que tenía planificado el alto mando alemán que no olvidemos 15 días desde el cruce del dom a meinkov y 60 a baku digamos es lenta en comparación con ese planning hitler el planning para hitler el planning es sagrado y el tío se va desesperando cuando von lis claro no no se ajusta a la evolución de lo planeado pero es que no se ajusta porque lo planeado era totalmente ilógico entonces presiona a von lis era planeado con 5 ejércitos no con 3 con 5 ejércitos prioridades suministros si hubiese sido así con lo que los rusos tenían en el caucaso meinkov y grozny hubiese caído hubiesen caído baku esa es otra cosa baku es que son hay que recordar una cosa el caucaso me he dado cuenta mirando los mapas simplemente que los rusos tienen una desventaja muy grande en este escenario que es que detrás si tú cierras el mar caspio o sea detrás ya no tienes nada no es como en el resto del frente del este que los rusos pueden traer reservas detrás ya no hay nada o sea lo que tienes una vez se te acabe adiós o sea así se te acaban las tropas en el caucaso llegas a donde sea no con gasolina pero con caballo el miedo que tenía en ese momento el alto mando ruso y era comprensible es que el caucaso es una bolsa es un digamos es un callejón sin salida si tú estrangulas por la parte de arriba es decir Rostov Astrakhan pero no hay que olvidar que en medio están las estepas la Kalmuka la Noay que son zonas desérticas si tú estrangulas esa zona todo lo que quede dentro está atrapado ¿por qué? porque por abajo está Turquía que estaba no sabía si entrar o no entrar pero no hay que olvidar que Turquía había sido aliado de Alemania en la gran guerra con lo cual de hecho el tercer ejército turco estaba preparado en la frontera en Batumi digamos no preparado para atacar sino estaba allí en espera de cuál era la evolución de la campaña y evidentemente si los alemanes hubiesen llegado a la frontera con Turquía Turquía hubiese salido a recibirlos digamos no hubiese entrado y que reclamaba Turquía territorios en esa zona y Alemania hubiese pastado entonces claro digamos era un movimiento peligroso para para Stalin en ese momento a lo único que le salva Stalin en ese momento es que Inglaterra está en Persia Inglaterra está en Persia e Inglaterra no quiere que el Cáucaso acabe en manos alemanas ojo pero Inglaterra está en Persia pero es que Persia fue muy complicada de mantener yo tengo un libro que saqué hace poco de la ocupación soviética británica y americana de Persia hasta el 45 y era una guerrilla constante o sea estaban en guerra constante y una cosa el ejército persa bueno tenía nueve divisiones se mantenía ahí pero en el momento que llegaran ahí los alemanes esas nueve divisiones iban a volver las armas contra británicos y rusos o sea entonces era yo creo que está mal planteada la campaña pero el lugar escogido para lanzar la ofensiva principal en el verano de 1942 yo pienso que ahí fue acertado que era mucho mejor ir al Cáucaso que no a Moscú por ejemplo era una zona muy peligrosa para todo el bando de los aliados en general muy peligrosa a ver es lo que te decía al principio Hitler tenía unas capacidades y eso es indudable digamos más allá de que puedas decir no es que era un fascista que era un genocida y que lo era evidentemente pero tenía unas capacidades tenía un un conocimiento dile innato digamos no había no había tenido una educación sistemática como la que podía tener un oficial de alto mando del estado mayor pero el tío es indudable que tenía un conocimiento geopolítico de de nivel se detectó lo detectó perfectamente que el ataque tenía que ser hacia el sur hacia los pozos petrolíferos lo que pasa que su incontinencia por así decirlo empezó a poner empezó a sumar y sumar y sumar y al final le puso tantas cosas encima al carro que el carro no tiraba digamos el animal el caballo no tenía fuerza para tirar del carro digamos relájate no primero es cierto que si hubiese ido directamente a por el caucaso los rusos le hubiesen atacado desde Stalingrado de ahí sí pero no después de haberse desgastado de esa manera ahí la razón de ser del grupo de ejércitos B el avance hacia Stalingrado era proteger no lo olvidemos era proteger el flanco del avance del caucaso digamos de Von Lys hacia el sur había que protegerlo cuando al final se desvirtúa todo y lo que era la ofensiva principal se convierte en ofensiva secundaria y la que era la secundaria se convierte en la prima se desvirtúa digamos desvirtúa toda la ofensiva y claro la planificación quedó en nada y ya después ya no lo puedes recuperar no lo puedes recuperar digamos la ofensiva empieza a finales de julio vale llega agosto en agosto el 10 de agosto si no recuerdo mal cae en Mainkoff que son los primeros es el primer objetivo estratégico digamos oye pues es cierto que no he llegado en 15 días como estaba planificado hombre pero tampoco Von Lys no llegó tan tarde había tenido que recorrer 300 kilómetros y combatiendo contra los ejércitos que le superaban en cantidad en número de ejércitos digamos de los rusos había limpiado toda la cuenca toda la zona del Kubanitamán y y la y el ejército el primer ejército Panzer iba avanzando cordillera caucásica hacia abajo porque claro esa es otra digamos la geografía del Cáucaso vale que en las estepas los Panzer corren un mogollón pero los puertos de montaña de 3000 metros de altura para para que suban y bajen los Panzer muy muy adecuado no son por eso Von Lees buscaba la carretera de la costa Sujumi la carretera que va a Sujumi claro es que era era lo que era y él lo sabía digamos Von Lees sí que es cierto que y aquí romperé una lanza a favor de de esto oficial era un veterano de la gran guerra no era de guerra mecanizada era de infantería y seguía el hombre seguía anclado en doctrina de gran guerra digamos él avanzaba pasito a pasito y con los dos flancos protegidos no era un Rommel no era un Von Manstein no era un Guderian que se lanzaban adelante y que ya me protegeran los flancos los de atrás no Von Lees iba tranquilito avanzaba iba avanzando a su ritmo a ritmo de infantería en el artículo me lo planteo es una pregunta la lanzo al aire que hubiese pasado si en vez de a Von Lees en el grupo de ejércitos A estuviera Von Manstein evidentemente que la ofensiva hubiese sido totalmente diferente hubiesen conseguido alcanzar los objetivos marcados yo digo que no porque los recursos eran los que recursos hubiese podido llegar más lejos alguien más dinámico alguien más con mentalidad panzer por así decirlo sí posiblemente sí pero a lo mejor hubiera quedado embolsado luego entiendes claro es lo que dices tú list más pasito a pasito sí a Von Manstein me lo veo lanzando un grupo inmenso digamos todo el primer ejército panzer tírale para abajo hasta Grofny hubiesen podido tomar Grofny sí y que y aguantan allí los panzer solo hasta que llega el resto de ejército que vienen andando que claro hay muchos imponderables digamos no es tan fácil decir no tira para adelante y espérame día es que hay las distancias lo vuelvo a repetir las distancias es que son brutales es que estamos hablando de distancias muy 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 grandes el Mein Kampf que fue el primer objetivo estratégico de la campaña y donde Gerin quería ganarse unas pelillas fue salió mal salió mal fumarolas fumarolas sí fumarolas fumata ¿no? fumata blanca ¿no? fumata negra en este caso unas cuantas habían planificado en el en el alto el alto mando alemana había planificado un golpe de mano de comandos de los Brandenburgos que entrarían ¿no? la verdad que es una es una historia muy muy interesante porque metió a al teniente Von Fulkerson si no recuerdo mal que después fue el segundo de Scorseni en la batalla de las Ardenas después lo pasaron y era el segundo en la operación Grave en la que se se vistieron de norteamericanos los alemanes y todo aquello este era el segundo aquí era de la el tío sabía ruso fluido y entonces se creó un grupo un grupo de comandos alemanes con uniformes del NKVD y llegaron a Meinkov como huyendo de la retirada del avance alemán y ahí se presentaron los recibieron incluso les asignaron barracones para estar estuvieron allí pues creo recordar que estuvieron una semana esto me sorprende que el NKVD ¿quién había ahí en la zona del NKVD? ya pero claro es que es irresponsable no lo fusilaron o algo pero es que es una idea muy buena digamos el NKVD era como las SS en versión comunista digamos a los NKVD no les no les chistaba nadie claro y y el planteamiento para la operación digamos si te quieres inflinchar yo me refiero a los del NKVD que ya estaban en Meinkov los verdaderos no se olieran nada pues a lo mejor como eran tan que estaban los contos del pueblo no pero como era un sistema tan paranoico a ver lo vuelvo a decir los alemanes al final de la guerra ahorcaban a aquellos que los ahorcaban a soldados que a lo mejor se habían hecho una retida táctica los ahorcaban por traidores y dices pero a ver si ya tienes pocos soldados no mates a los que tengas pero bueno aquí en este sentido estuvieron por allí pululando haciendo sacando croquis de de las posiciones defensivas de Meinkov incluso el teniente el teniente Estebran de Burgos el Forkersan ayudó a construir posiciones defensivas pero el tío las orientó es una historieta muy buena en vez de buscar los mejores ángulos de tiro mandó ponerlos haciendo huecos para que cuando atacasen los alemanes pudiesen colarse por ahí digamos que quedasen ángulos muertos en los campos de tiro de las ametralladoras dice y ellos por allí comiendo su bueno la cuestión es una historia es una historia de estas de guerra que dices tú supongo que por eso le dieron la cruz de caballero después luego también hay que decir que con ellos con estos había unos cuantos adiguellos que son la tribu esta local que habían sido entrenados también que es la tribu caucásica que hay en Meinkov es una región de de adiguella vamos adiguella sí sí yo lo tuve que buscar porque era una la desconocía de hecho cuando leí por primera vez el nombre de esta región digo esto no no me suena pero es que era lo ignoraba totalmente la existencia de esta región entonces tenían dialecto adiguello también o sea coló muy bien coló muy bien en ese sentido hombre que coló estuvieron allí ya te digo creo recordar que fue una semana ellos por allí hasta que llegó el ataque se toma Meinkov las tropas están agotadas porque han estado avanzando durante una semana y pico desde Don desde Rostov y venga ya hemos llegado a los pozos petrolíferos y resulta que la unidad de especialistas petrolíferos de Gering se había olvidado de decirles que los pozos de petrolíferos de Meinkov a pesar de que llevan el nombre de la ciudad están a 40 kilómetros al sur entonces claro ¿qué pasó? pues que la inercia del ataque los alemanes ya la habían detenido digamos se toma la ciudad de Meinkov pero no se prosigue hacia los pozos petrolíferos ¿qué pasa? pues pasa lo que hay en la portada del libro que a los rusos les dio tiempo de volar todos los pozos de dinamitarlos de encenderlos ¿por qué? porque los alemanes dijeron bueno pues ya estamos en los pozos que vaya a la unidad que vaya a la unidad esta del Gering y que ponga en marcha los pozos petrolíferos pero no es que en vez de decírselo antes al alto mando o al responsable de la división se lo dicen cuando están allí le dices pero a ver no me lo podías haber dicho hace un día o dos días que el objetivo está a 40 kilómetros al sur cuando llegan a los pozos pues los pozos están inutilizados de hecho de los pozos petrolíferos los alemanes no sacaron ni para mecheros digamos nada alguna cosita sé que algunos sí que lo pusieron operativo un mes después pero nada vestigial vestigial de hecho la 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 que es la la unidad que habían construido que era con personal de la Luz Baffe bueno el general era de la Luz Baffe el que el comandante era de había ingenieros había especialistas petrolíferos era una unidad grande eran 5.000 hombres y después el apoyo digamos que era una unidad que pensada para para hacer explotación petrolífera y después se tenía pensado hacer también una para Grozny y otra para Bakú digamos que era un entramado un entramado logístico importante porque se esperaba que iba a haber mucho beneficio digamos después también anecdóticamente decir que esta unidad la la de la petrolífera cuando hubo la retirada del Cáucaso en el 43 la mandaron a a la zona de Estonia porque allí hay también un campo petrolífero muy importante andan desconocida esto sí 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 la verdad que sí en Estonia un campo petrolífero sí de petróleo de esquistos arenas bituminosas digamos no es petróleo limpio hay que hay que sale muy mezclado con pizarra arena y otros residuos de roca vale pero es que es el segundo campo petrolífero de esta de esta modalidad de petróleo del mundo el primero está en China actualmente produce petróleo es un petróleo de baja calidad también hay que decirlo es más cercano al aceite pesado y al queroseno y no es adecuado para gasolinas de alto tanaje como podía ser para aviación en aquel momento carro de combate pero bueno para vehículos por ejemplo sí sí para vehículos gasol sí perfecto algo que ahorras mejor eso que nada y el campo estuvieron allí hasta la batalla de Narva en el 44 la retirada de Estonia estuvieron produciendo estuvieron trabajando y estuvieron allí la que te pego la brigada esta la brigada es interesante todo todo el entramado todo el el entramado empresarial vale que se montó alrededor de los alemanes montaron alrededor del petróleo es sumamente interesante es algo muy poco estudiado y la verdad que es es muy interesante es muy interesante pues nada y bueno tenemos Maikop nos vamos ahora un poquito a la costa que bueno ahí lo que es al final la cabeza bueno lo que es la península del cubán cae rápido la la capital de Krasnodar creo que la toman al principio prácticamente sí Krasnodar cae el el 9 de agosto si no recuerdo mal sí al Priestafro por todas las antiguas stanitzas cosacas famosas sí claro de la época zarista ahí caen rápido de hecho varios cosacos se van a unir escuadrones cosacos a la Bermas en esa región y bueno luego tenemos más abajo bueno los desembarcos que hay que tendría que haber hecho el 11 ejército que bueno al final lo hacen unidades alemanas y rumanas también ahí en Anapa y Tamán vamos sí sí hay un en la zona como decíamos antes el 17º ejército del general Rauf apoyando con los rumanos limpian lo que es toda la zona de Mardazov y Mar Negro digamos el Kuban Tamán y empiezan a digamos por así decirlo empiezan a amopear los rusos hacia el inicio de la de la de la cordillera caucásica porque la cordillera caucásica si veis un mapa empieza muy arriba digamos muy arriba cercana al estrecho del Kerch vale para que pero después en vez de tiene una inclinación muy pronunciada hacia el sur digamos está así en escalón en decalaje claro el 17º ejército llega muy rápido a las montañas mientras el primer ejército panzer que había empezado a avanzar desde más centro le tarda llegar con lo cual tiene la ventaja del avance de unidades motorizadas vale aquí en la zona de Anapa Anapa es la primera ciudad de la carretera de la costa la carretera de la costa que llegaba hasta la frontera con Turquía y era lo que el mariscal Bonlif quería sí o sí hacerse con ella Hitler no lo vía tanto Hitler quería que se pillasen los cruces de montaña los pasos de montaña para eso le había metido un cuerpo de tropas de montaña a la operación Cáucaso Edelweiss perdón él quería el atajo el crucemos los puentes los pasos de montaña y vayamos directamente a por las ciudades de calle en la carretera a la costa Tuapse Sukumi sí es viable es rápido el problema es que en los pasos de montaña también hay tropas de montaña rusa y el combate de montaña no es el combate de infantería ni de ni de páncer aquí son unidades relativamente pequeñas y son movimientos muy lentos esto ocurrirá hacia todo esto lo de los porque supongo que querrás hablar de los combates de los pasos de montaña claro sí sí bueno ahora te me había referido a la costa básicamente bueno por eso estaba rebominando porque he visto que me he ido para lo de los pasos de montaña simplemente eso era para hacerlo por bloques geográficos porque es un poco complicado es que la verdad es una campaña muy caótica como es cronológicamente en varios sitios además eran tres como había tres objetivos y se se fraccionan las unidades para que vayan al unísono a buscar los objetivos sí que es cierto que tienes que hacerlo de manera sistemática como dices tú o si no al final haces que sea todo muy caótico Anapa como dice a la costa hacemos donde estábamos que es Anapa que creo que lo toman los rumanos me parece los rumanos los rumanos que con unas baterías les roban a los rusos unas baterías o algo así sí 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 porque bueno había unas baterías antiguas de costa de estas baterías de principio de siglo que estaban para proteger el puerto entonces los rumanos atacan desde el interior no desde el mar y se hacen con ese cinturón defensivo entonces lo que hacen es que con un par de baterías me parece que eran de 150 milímetros o para allá bueno 152 porque los calibres rusos son un poco raros también y les dan la vuelta digamos las giran en vez de estar apuntando hacia interior apuntan hacia la ciudad y baten las otras baterías del cinturón defensivo y abren brecha que es gracias a lo cual consiguen tomar la ciudad de Anapa tan rápida con un golpe de mano una vez que cae Anapa se continúa amopeando toda la zona de Kumán y de Tabán se pone en marcha la operación de desembarco que antes hemos hablado que es Blucher 2 que es a principios tendrá lugar si no lo tengo por aquí a ver que son tantas fechas que se me van era a principios sí de septiembre el 2 de septiembre Blucher 2 y en vez de traer todo un ejército que era el de von Manstein que ya no está aquí que está en Leningrado traen únicamente un cuerpo de ejército digamos ni la mitad de fuerzas que vale que ayudará a terminar de los focos de resistencia que hay en Kubán porque si has estudiado tú la zona de Kubán la zona de Kubán es una zona muy correcta muy idónea para la defensa como después los alemanes aprovecharán en la cabeza de Kubán que estarán casi hasta mediados del 43 o para allá entonces aquí la resistencia rusa se prolonga bastante con lo cual se para von Lys aprovechará este cuerpo de ejércitos que viene desde Crimea para no retirarle fuerzas a las puntas de ataque que él quería que tomase en la carretera de la costa entonces Anapa cae y continúan presionando hacia la carretera para hacerse con la carretera de la costa y la siguiente ciudad es Novosibiris Novosibiris que tienes en el artículo exacto que es vamos con Novosibiris a la batalla venga La batalla de Novosibiris es una batalla que se prolonga cerca de dos semanas desde finales de agosto a principios de septiembre y es una batalla que realmente es muy poca conocida no llega a la envergadura de Stalingrado pero tiene una importancia y es que frena el avance alemán y lo frena en gran medida digamos hace que se pierdan dos semanas para tomar una ciudad cosa que desespera Hitler y y el objetivo de tomar esta ciudad era hacerse con el control de la carretera a la costa para meter a las unidades motorizadas y que empezasen a bajar por la carretera de la costa dirección Tuapsi-Sukumi y ayudase a su vez a que las unidades de alta montaña terminasen de poder cruzar los pasos de montaña porque atacarían a las unidades rusas que estaban en los pasos de montaña bloqueándolas las atacarían por la retaguardia digamos el planteamiento incorrecto no era lo que pasa que Hitler quería hacerlo al revés Hitler quería que las unidades de montaña cruzasen los pasos de montaña llegasen a la costa del mar negro y cogiesen la carretera de la costa pero en vez de hacia el sur hacia el norte y atacasen por la retaguardia a los rusos que estaban bloqueando el avance del decimoséptimo ejército en Novosibir o a Napa digamos eran dos perspectivas digamos el mismo problema pero dos soluciones inversas vale y es lo que a veces complica dices porque se esforzaron por los pasos de montaña cuando también se estaban esforzando por intentar Novosibir y es que ahí chocaba el control de von Lees y las interferencias que hacía Hitler Novosibir es una es un puerto natural es una bahía que está rodeada por por una por lo que son montañas que forman parte de la cordillera caucásica no son tan altas como lo que es el caucazo dentro pero tienen su altura entonces los alemanes el quinto ejército que diga el quinto cuerpo del general Betzel entran desde desde el interior es decir desde las montañas descenderán desde las montañas hacia la bahía el el 47 ejército ruso del general Kotoz es el encargado de defender Novosibir a toda costa la orden era de dejarse la piel allí los alemanes no tenían que avanzar la caída de Anapa ya les había molestado porque Anapa era un puerto y los alemanes no habían conseguido puertos con los cuales tras transportar desde Crimea tropas y suministros el puente ferroviario de Rostov había sido dinamitado y se estaba reconstruyendo y solo se había conseguido reconstruir una vía con lo cual los trenes no podían ir en doble sentido digamos si un tren entraba el que quería salirse tenía que esperar hasta que entraba digamos el tráfico era muy muy tedioso entonces si se conseguía un puerto viable la Crismarine la con barcos mercantes podría empezar a meter suministros por otra vía que era la marítima entonces era prioritario conseguir un puerto Anapa era un puerto sí pero no era el más idóneo entonces lo que buscaban era un puerto más importante como podía ser Nuevo Sibir o Tuapse o Sukumi entonces al quinto cuerpo se le dio la orden de que el puerto de Nuevo Sibir tenía que ser capturado y de manera rápida para fluidizar un poquito las operaciones los rusos por su parte el general Koto recibió la misma orden pero a la inversa mantener el puerto a toda costa y mantiene el oficial al ruso planifica una operación de contención aprovechándose de que controla las partes altas las montañas entonces fortifica toda la ciudad y empieza a manda destacamentos manda unidades infantería de marina diferentes divisiones de fusileros a hacer perder tiempo en el avance a poner trabas al avance del quinto cuerpo y la verdad que lo consigue Betzel poco a poco va rompiendo los diferentes puntos de bloqueo y se va acercando a la ciudad hasta que converge el último la última gran batalla antes de la batalla fue en el paso de Borota que es un paso de montaña allí los alemanes se las porque había fusileros de marina que los fusileros de marina de la armada en este momento son las tropas icónicas de aquella batalla porque era las fotos con los uniformes negros eso si las camisetas estas rayitas que tienen que hacer no son muy chulas la verdad que es muy icónica es muy es una camiseta Popeye lo siento decirlo pero es muy Popeye pero si las tropas de marina había tantas porque la flotilla del mar Dazov había sido disuelta digamos había sido atrapada por los alemanes y el y el almirante al mando había ordenado que los buques que pudiesen se uniesen a la flota del mar negro cuya base estaba en Poti y que los que no hundiesen sus navíos y las tripulaciones junto con los infantes de marina se incorporasen a luchar como tropas de tierra y estas tropas de tierra y tripulaciones de marina venían combatiendo replegándose desde cubán habían luchado en Anapa habían luchado en todo lo que es el cubán el tamán y llegaban a nuevo civil y eran integradas en el 47 ejército digamos eran combatientes experimentados y con voluntad eran tenaces lo que le cuesta al general Betzel avanzar hasta novedos y una vez que están en la ciudad crea diferentes grupos de combate cada grupo de combate en ese momento tiene la suerte el general alemán tiene la suerte que tiene a su mando bajo su control tiene dos batallones de cañones de asalto que para aquel momento era todo una Stux Stux 3 y muchos de ellos al menos el de un batallón muchos eran de los nuevos Stux de cañón largo de 75 largo que eran baterías tanto como batería pero sobre todo como arma contra carro tampoco no había mucho carro de combate porque en aquel momento lo único que le pudieron desplegar al avance del cuarto del quinto cuerpo eran T26 no había nada más los T26 fueron laminados por los Stux no había ningún problema y los Stux fueron puestos a la cabeza de los grupos de combate según entraban por las principales callas de Noves Había Stux que daban apoyo y la infantería iba empujando cañones de campaña digamos el cañón el típico cañón de campaña y los soldados de atrás los iban empujando iban avanzando de manera sistemática y dándose apoyos también tuvieron la suerte de que los rusos que era algo normal en ellos no tenían disciplina de radio entonces se comentaban y se transmitían todas las órdenes en abierto sin encriptación y sin nada digamos en abierto los alemanes tenían una unidad de escucha radiofónica de señales que estaban constantemente escuchando las órdenes por lo cual sabían qué unidad había en tal sitio si se mandaban refuerzos o si habían detectado o no el avance alemán con lo cual no fue fácil pero sí que les facilitó el combate para controlar la ciudad la ciudad la ciudad se toma se captura el puerto desde poti el almirante de la flota del mar negro manda un carguero lleno con infantes de marina dos mil o tres mil pero cuando llegan a desembarcar les esperan los stug y los cañones alemanes y empiezan a coñonear el barco y a punto está de hundirlo con toda la con los tres mil hombres dentro se tienen que irse rápidamente y entonces los alemanes empiezan a presionar y lanzan un grupo de combate a intentar controlar ya totalmente la ciudad y avanzar rápidamente hacia la siguiente ciudad que era Galexi y Tuapse en la carretera de la costa para de manera sorpresiva pillar a los rusos sin sin haber cohesionado la de las las defensas y y también ayudar a las tropas de montaña vale el problema está en que al final a la salida de de Novosibirx en el polígono industrial hay un polígono industrial ya en aquel momento actualmente continúa donde hay edificios hay una cementera cementera proletaria o proletari aquí se hacen fuertes los infantes de marina y es donde viene la similitud de la batalla de Novosibirx con la de Stalingrado porque desde este punto digamos el alto mando alemán da por tomado la ciudad me parece que fue el 8 de septiembre pero se combate hasta el 10 y el 11 de de septiembre pero es que a partir del 10 de septiembre los alemanes no pudieron avanzar más por la carretera de la costa porque las tropas rusas que estaban en estos en los silos de cemento en los edificios de maquinarias bloquearon la carretera y hicieron los los convirtieron en bunkers y de allí los alemanes no fueron capaces de sacarlos pero no fueron capaces de sacarlos hasta hasta enero febrero del 43 cuando empezó la ofensiva rusa digamos el avance alemán por la carretera a la costa quedó bloqueado a las afueras de Nuevosibirx cuatro meses sí sí ahí estuvieron ellos aguantando una puñetera cementera y una fábrica los silos y estuvieron ahí aguantando los tipos allí mantuvieron y también es cierto que en aquel momento podrías decir hombre pues que vaya la Lumbaffe y que los machaque pero es que en aquel momento ya el combate por Stalingrado había absorbido totalmente la tensión de Hitler al final todo era Stalingrado en aquel momento la Lumbaffe en el Cáucaso tenía 70 aviones 70 70 76 aviones para cubrir todo el teatro de operaciones del Cáucaso o sea el teatro más importante de ese momento tenía donde está el petróleo que lo único que te va a salvar son los 70 aviones increíble claro no podías digamos que voy a hacer le mando tres Heinkel cinco Heinkel que hago yo con cinco Heinkel se pueden tirar ahí hasta Navidad digamos que hago yo con esto con una de estas de 500 libras si algo 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 así no no como hicieron con algunos bunkers en Crimea que los estucas algunos los pero complicado complicado no había estaba Stucas estaba todo ya en Stalingrado en ese momento Stucas estaba todo digamos prioridad en logística lo tenía todo ya está en Stalingrado de ese momento Hitler pilla un cabreo y lo que hace es pues lo que hacía siempre destituir al oficial al mando el día 11 de septiembre el el mariscal von Lief es dado de este instituido y entonces a la cabeza del ejército del grupo de ejércitos ya para rizar el rizo y ya para el absurdo más absoluto se pone Hitler Hitler es el nuevo comandante con dos con dos es el nuevo comandante del grupo de ejércitos pero lo bueno es que no acude al frente sino que se queda en Berlín con la diferencia horaria con la una cosa el cuartel estaba en Vinitza ¿no? sí sí ¿y él cómo es que estaba en Berlín? bueno Berlín me lo refería no me lo tomes como digamos era él está en Alemania digamos no en Berlín digamos está en el cuartel general y está controlando aunque no siempre estuvo en Vinitza yo creo que estaba en Vinitza durante la campana a ver él él iba y venía digamos él estaba porque seguía haciendo estaba en el Oversarvers también estaba allí daba sus conferencias se reunía con sus amigos que por eso a veces las sesiones de operaciones con el grupo de ejercicios el tío se iba a dormir muy tarde y después era muy dormilón pero que eso está en los diarios sí, sí, sí se levantaba a las 11 de la mañana claro a las 11 a las 12 ahora ponme en contacto por teletipo ponme en contacto con con el grupo de ejercicios pero a ver que han empezado a combatir daba unas órdenes que cuando se implementaban ya estaban atrasadas porque claro la actualización de era todo todo mal 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 digamos ir empeorando la situación de manera paulatina Hitler en ese momento da la orden de que Grozny hemos perdido Meinkov Grozny y continuar las tropas de montaña tienen que continuar intentando forzar los pasos de montaña sí, vamos a los pasos ahora vamos a los pasos venga el 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 y bueno, ahora estoy diciendo pero grullo, lo que digo el Elbrus es la montaña más alta de Europa y hasta allí, digamos, 5200 metros si no recuerdo mal el Elbrus le pone la bandera alemana, la de las básicas el 21 de agosto el 21 de agosto imagen icónica imagen icónica sí, también esa me parece, la de la portada me parece que es la posición artillera más alta de la historia si no me equivoco hasta las batallas de Pakistán y India claro, que ahí es en el en el Himalaya que estoy buscando esta foto que es que me encanta es esta de aquí es cuando justo antes de llegar a la cima ya están casi arriba sí, sí, la verdad que Hitler se cabreó porque decía que que qué carajos hacían allí cuando lo tenían que estar avanzando los montañeros tenían que estar avanzando hacia Sukumi o Tuapse que qué hacían que qué 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 hacían allí que se dejasen de de gimnasia y que se tiran que fuesen hacia la costa sí, porque lo hicieron sin pedir permiso sin pedir permiso sí, efectivamente también hay que decir que la imagen ha sido icónica porque esto estas fotografías recorrieron toda la prensa de la época en todos los países del eje incluso en los aliados algunos claro, es que a ver algunos semanas más tarde algunos de los países aliados salieron como diciendo madre mía dónde dónde están llegando estos a ver, claro es que piensa las tropas de montaña de alta montaña alpinistas son gente muy especializada muy profesional y viven mucho la el deporte de montaña digamos es que claro es que tienes que no es algo que claro imagínate a un alpinista de toda la vida a un profesional de estar a qué a 10 kilómetros a 20 kilómetros de la montaña más alta de Europa pues la verdad que pues no puedes resistir es que no me voy a aguantar pues mandamos a 10 mandamos a 15 tampoco por 10 o 15 no va a pasar nada la guerra no se va a perder sí, sí pero es verdad lo que dices esto esto de los alpinistas con una religión casi porque esto en el en el octavo ejército italiano que estaba en el don estaba el cuerpo alpino y hubo muchísimas quejas de de alpinistas italianos oficiales de toda vamos de todos los empleos que solicitando que los trasladasen al caucaso porque para ellos era un honor que los hubieran mandado al caucaso era una cuestión de honor curiosamente es que en el cuerpo alpino vamos es que piensa que el el octavo ejército italiano como dices tú que estaba en la curva del don digamos estaba allí en plena estepa el cuerpo especial que tenían que eran los alpini el cuerpo alpini seamos entre tú y yo que pintaba en la estepa nada que pintaba allí digamos si tienes porque no digamos los estabas utilizando como estabas utilizando a tropa especializada que es tropa de alta montaña la estabas utilizando como infantería pela y mondá vale que sí que después en el 43 después de Stalingrado y eso el sacrificio del cuerpo alpini salvó a lo que quedase vale pero vale estamos hablando de enero febrero del 43 en agosto del 42 perfectamente los podías haber mandado a apoyar el avance por los pasos de montaña para cruzar las cordilleras digamos el alpini con sus botas y esas cintas que se ponían que es muy que se ponían alrededor de las pantorrillas que no que que es muy icónica sí es una especie de polaina sí que es muy icónico no pintaba nada en el verano del 42 en plena estepa digamos y la antropa es muy buena así como el ejército italiano siempre se le critica concretamente el cuerpo alpino sí que era una unidad que podía haber aportado mucho al caucaso esta más incluso que la infantería alemana que bueno que en alta montaña pues infantería no no la infantería sin claro es que estamos hablando de que el combate de alta montaña es lo que hablábamos antes es muy especializado no es eso de no no venga un batallón para adelante o un regimiento no no se movían por unidades más pequeñas tienes que llevar todo el equipo encima tienes que desmontar las piezas de artillería te mueves con mulas los vehículos a ver el vehículo en alta montaña los vehículos más grandes eran los las motos aquellas con cadenas los que te hará que que son también son icónicas que es que claro es que no tienes otra cómo vas a meter un camión por un paso montaña si no está si no tiene una carretera si no tiene una pista o algo viable digamos es todo a pata es moverse es moverse de manera muy controlada y después a a cierta altitud está el frío está la nieve y está la niveles de oxígeno bajo digamos no no es un combate es un combate muy táctico muy técnico no es eso de venga mete cualquier unidad no no infantería no es tropa de montaña y los alpini pues eran los idóneos para apoyar al cuerpo de alta montaña alemán si es que no lo que pasa que bueno son de esos cosas misterios que se hacían sin sentido si no lo sé a lo mejor es que no querían ocasionar bajas al octavo ejército para no perder el apoyo político de Mussolini no lo sé lo desconozco lo desconozco pero lo que sí que es lo que dices tú era totalmente era una anomalía era era absurdo el 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 Elbrus está en mitad de la cordillera vale para que nos hagamos una idea que era mirando el mapa y es la que el Elbrus al lado tiene un par de pasos de montaña que llevan directamente hacia la a la ciudad de Sukumi vale porque una vez que no se toma se toma novas civiles pero no podemos seguir avanzando la ciudad de Tuapse las puntas de ataque de las tropas de de montaña y también la viking que estaba por allí la viking y la la balonía si no recuerdo mal sí se quedan se quedan a 10 20 kilómetros del casco urbano pero claro de hecho la legión georgiana llega a los arrabales claro es que no pero claro la legión georgiana que iba con la verba llega a los arrabales lo que sufre baja si se tiene que retirar claro no tenía apoyo digamos y además como habían cruzado los pasos y no tenían artillería no tenían vehículo pesado no tenían ya te he dicho el apoyo de la Luftwaffe era inexistente han llegado única y exclusivamente con el armamento que llevan ellos encima que es armamento ligero y la munición que llevan ellos encima con lo cual a no ser que sea un ataque por sorpresa no vas a poder hacer nada sin apoyo cuando estás atocando una posición defensiva que es la ciudad no Tuapse en este caso de la que estamos hablando que está totalmente preparada para aguantar un asalto pero claro no un asalto solo de la infantería la infantería sola no va a hacer nada se toman varios pasos el paso de Cukor también se toma 2.500 metros ¿no? son una cosa así 2.500 lo que pasa que claro se toma y es bloqueado por tropas rusas también de montaña que estaban allí en la otra vertiente llega un momento que las tropas de montaña alemanas se capilarizan se fraccionan digamos la división se va fraccionando en unidades en sus múltiplos más pequeños y al final las tropas que llegan que están en la vanguardia en la punta de ataque es un pelotón es una escuadra son muy pequeñas ¿por qué? porque el terreno no les ha adecuado para unidades más grandes y segundo porque por cada soldado que tienes combatiendo en primera línea de alta montaña cuatro o cinco tienen que estar detrás de él llevándole la munición la comida y los suministros que necesita el combate de montaña se rige por otras reglas por otras reglas no son las de la infantería o la de acorazados en este momento como ya está bloqueado la carretera a la montaña los pasos de montaña también están bloqueados pues se le da la orden al primer ejército panzer de salir rápidamente hacia Grozny esta ya es la la última etapa por así decirlo de la campaña del Cáucaso es el último intento de de cruzar de hacerme con los pozos petrolíferos de cruzar el el Cáucaso por la carretera militar de Georgia que está en Orzonotkille lo estoy mirando sí sí porque es un nombre que de hecho aquí si dividimos el Cáucaso en norte y sur que es la Ciscaucasia y la Transcaucasia aquí es donde se combate ya en la Transcaucasia realmente efectivamente ya se deja la Ciscaucasia y sí aquí sí aquí ya está en Georgia dentro de Georgia efectivamente ya se está porque de hecho la ciudad de Orkonozkice que en ruso es Vladikazkav es Georgia ya digamos la carretera militar de Georgia está está construida a pies del castillo digamos de hecho los Panzer llegan se quedan a menos de un kilómetro de entrar en la carretera lo que pasa que claro a las fechas que llegan lo tengo por aquí a 600 metros se quedan por aquí tengo el dato 600 metros es que es patético digamos lo que pasa que claro en ese momento a lo mejor solo llegaron dos Panzer III o tres digamos es que ya estaban el ejército el primer ejército Panzer estaba en las últimas estaba habían tenido las carencias las carencias de combustible o de munición habían habían forzado a los comandantes Panzer de ir reduciendo el número de vehículos claro si solo tienes si solo tienes mil litros de gasolina pues o le puedes echar diez litros de gasolina a a cien tanques o le echas cien litros a diez tanques eso ya tú eliges lo que quieres cuál es la misión que tienes si te han dicho avanza pues tendrás diez tanques con cien litros de gasolina lo que pasa es claro como te encuentres con algún un bloqueo o con alguna unidad enemiga más potente solo vas a tener diez tanques operativos porque los otros están sin gasolina no es igual venían desgastadas la zona del Terec todo eso que claro es que hay es desierto muchos bloqueos constantemente y después a nivel mecánico era una zona geográficamente es muy para suspensiones y el polvo y después que venían bueno suspensión ya es que ya creo que a los coches ya ni les importaría irían con las suspensiones rotas porque ya es que no mientras tirase mientras el motor funcionase a veces la suspensión cuando hice la milia el camión que llevaba el sillón lo habían soldado directamente al chasis la super no estaban estaban lo tenía soldado a ese sí que cuando hacíamos maniobras en San Gregorio cada bache lo notaba directamente en el culo directamente o sea que yo creo que en ese momento en el caucaso ni suspensiones ni nada mientras el el coche tirase para adelante mientras el motor aguante tira para adelante el en ese momento ya el 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 hueco que hay tan grande porque mira ahora podríamos hablar de la 16 que la hemos dejado ahí sí bueno decir que el codonitze que que bueno que ahí es el máximo avance ¿no? sí ahí ya se termina ahí es al máximo que llegan y es el a principios de noviembre a principios de noviembre y me parece que la 13 me parece que es la 13 división panzer ahora dudo no sé si es la 13 o la 3 vale ahora si hay algún oyente por ahí que lo diga porque ahora dudo si es la 3 es que hay la 3 la 3 y la 23 sí es que son todo 3 justamente son todo sí son todo 3 no creo que es la 13 porque la 23 estaba en mejor estado y una vez que los rusos atrapan al sexto ejército la 23 es retirada el alto mando alemán le retira a la 23 porque combatirá en la operación de de rescate de von Manstein ah la tormenta de invierno sí sí Wintergevator sí exactamente por eso tengo ese dato entonces la memoria me baila creo que es la 13 la 13 que es la que se queda a 600 metros de llegar a la carretera militar es atrapada porque cuando llega el contra el contraataque ruso queda aislada queda aislada durante varios días y solo la llegada en extremis de la viking consigue romper el cerco ruso y las tropas de la división panzer se tienen que salen por patas digamos abandonan todo lo que no pueden llevarse y me parece que en el terreno quedan unos 70 panzers y vehículos acorazados y aparte camiones digamos la unidad quedó aniquilada porque debido a eso que ya no no había fuerzas para para regresar pero claro ahí ya se acabó aparte que antes de Orkodonitsa habían tenido el combate este Nalchik que ahí sí que les había ido muy bien que habían rodeado como a 14.000 soviéticos una cosa así y y los habían vencido los habían capturado o sea pero claro es que lo reitero digamos no es que fuesen mejores los alemanes cualitativamente que la tropa rusa no hay que caer en ese error digamos el el tanquista alemán en ese momento lo que tiene es una mejor doctrina una mejor capacidad de de combate sabe lo que tiene que hacer en cada momento el alto mando ruso aún estaba desarrollando su su doctrina acorazada digamos no es lo mismo las unidades rusas del año 42 que después las que en el 44 machacan al ejército al grupo de ejército centro digamos son los mismos soldados algunos porque son veteranos pero no tienen los mismos parámetros de actuación la doctrina ha cambiado digamos la doctrina de los años acorazada del 41 del 42 acorazada soviética era lanza 700 tanques y aplasta y aplasta digamos ya está y si te quedas atrapado pues nada espérate que mandaré otros 700 a que rompan el fer con no había digamos no era como apunte porque bueno más que nada hombre porque me imagino que algo se desgastaría a los alemanes ahí de cara a Orkodonice en Nalchik que bueno sí aplastan a los rusos pero luego acaban como acaban y nada si te parece pasamos ya al extremo más oriental a la que más mola la estepa a la calmuca a Caspio estepa calmuco que es lo que más mola de esto la verdad que sí lo comentabas tú antes es un es una es una zona de es un tema de la operación relacionado con la operación del caucaso que es muy poco conocido y el artículo el artículo que tenemos en la revista es muy bueno porque te da una perspectiva ya no solo como introducción sino que da unos detalles es es muy bueno para aquellos que los reiternos aquellos que quieran saber que conocer que el artículo es muy bueno a mí me ha gustado mucho de Rodrigo García Muñoz Vaquero que que a ver si lo traemos en condiciones otra vez después de de la pifiada del martes si nos escuchas un saludo que sé que en estos directos los ves un saludo y y nada por cierto aprovecho este libro también que toca no sé si lo conoces sí hombre ese Wilhelm Teike es un clásico este es un clásico este es muy bueno eso es muy bueno él era un veterano de las Waffen era de las Waffen SS y había tiene varios tiene varios tiene tiene otro también de de la batalla de Narva como se llama era sobre el tercer tercer cuerpo Panzer es muy bueno también pues nada vamos a la estepa que bueno lo que dices del artículo que aparte me gusta porque te hace una introducción geográfica de la zona y y bueno que es que es que es un puñetero desierto o sea 40 grados de calor por la noche la temperatura que los desiertos hace frío aquí en cambio son menos 5 grados o sea comparado con unos kilómetros más arriba o más abajo que Rusia es Rusia pues bueno que no era que es una temperatura un poco extraña para Rusia la verdad que me ha dejado desconcertar un poco esto de hecho allí también anecdóticamente decir que el ahí en esa zona vive la la única etnia europea digamos el único grupo humano europeo de religión musulmana autóctono no budista budista o eso perdón bien budista efectivamente budista y cuando digo día son esos datos que dices día son para trivial ojo que son budistas pero es que son de raza son tibetanos efectivamente habla la lengua tibetana y ellos siguen la rama del budismo tibetano que son los calmucos exactamente que la rama tibetana solo está en tres países que es bueno en tres regiones del mundo que es Mongolia el Tíbet y Calmucia sí, sí, sí es una pasada tío dices cómo pueden llegar sí, sí, sí es una pasada yo cuando la leí dije un día sí, sí, sí es más si tú miras fotos de lista en la capital por google o por ahí tú ves algunos templos que dices esto es lasha o sea esto es lasha como lo que hemos visto en la película siete años en el tibet no he visto no decían ahí los alemanes allí pues mira la decimosexta división motorizada que les mandaron lo que hemos hablado antes les mandaron pues misión imposible cubrir un hueco de 300 kilómetros con una única división y y el general que era el general Henrichi pues lo hizo bien lo hizo increíblemente bien porque en lugar de desplegarse en abanico dijo no, no yo voy a seguir la ruta de los oasis Elista Caculta Uta que era siguiendo la ruta de de oasis ¿por qué? porque si la gasolina era apreciada allí era más apreciada el agua digamos eso te mueres o sea entonces fue haciendo destacamentos fue haciendo fue ocupando ciudades fue haciendo destacamentos y fue montando estaciones de radio para tener comunicación constante entre los diferentes destacamentos claro destacamentos que estaban aislados uno del otro 40 o 50 kilómetros tío era a mí me recordó leyéndolo el artículo y viendo el mapa que pone me recordó mucho a los y es totalmente anacrónico a los antiguos fuertes romanos ¿sabes? que estaban todos a que si tú te fijas las ciudades aquí en España las que son de origen romano o al menos aquí en Cataluña digamos Barcelona 100 kilómetros Tarragona Barcelona 100 kilómetros de Gerona Lérida 100 kilómetros era lo que tardaba una legión romana en desplazarse en dos días digamos las ponían a a distancia de lo que era la legión romana y entre medio iban montando campamentos pues lo mismo aquí hay campamentos eh alemanes en este caso eh que están totalmente aislados se comunican entre ellos por radio y estaban a la distancia más o menos para apoyarse de manera rápida en 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 medio día o en un día por si eran atacados por los rusos digamos utilizó una manera de actuar eh romana digamos estamos a dos mil años de distancia y ante un problema militar volvemos a tirar de de los viejos manuales digamos y Heinrich se actuó así digamos fue haciendo destacamentos lo que hemos dicho les dieron una una pequeña unidad bueno que era un era un SWAT de la 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 es decir cuatro Heinkel 109 se los dieron se los pusieron 109 ¿no? si que he dicho ahora se me que he dicho Heinkel 109 no pues no he creado uno nuevo si el mes el 1109 un nuevo modelo Gering te lo comprará pues si eran eran cuatro 109 ciento mes el 1109 y estaban por allí digamos para apoyarse después tenían aviones también para llevar eh suministros o para retirar después llegó más tarde recibieron también aviones para retirar heridos eh todo muy muy precario pero bueno que que lo mantuvieron cubrió el expediente hasta que empezó la retirada si si no y que se quedó a 45 kilómetros de de Astrakhan o sea nada nada no no exacto esto lo haces con el coche en 20 minutos o sea no después descubrieron descubrieron la vía la vía férrea que decían que era un misterio la vía férrea que que conectaba Baku con Stalingrado por la cual los los rusos metían petróleo crudo a saco porque la flotilla desde que los alemanes estrangularon Stalingrado el transporte fluvial de petróleo había desaparecido el petróleo subía por barcazas desde de Baku se llevaba al Caspio y del Caspio entraba por Astrakhan y remontaba el Volga todo arriba la flotilla del Volga y llevaban el crudo pues al resto de Rusia por el Volga arriba que el Volga llega hasta hasta casi Moscú digamos es uno de los ríos más largos claro una vez que los alemanes estrangulan el Volga atacando Stalingrado este tráfico desaparece lo que se tiene potencial el tráfico ferroviario y esta vía que la Luftwaffe había estado buscando y no encontraba la encontraron los grupos de reconocimiento las unidades de la 16 motorizada digamos después también había en la zona los rusos utilizaban trenes ferreblindados si si es verdad guerra de trenes acorazados que son que son de la guerra civil que eso ya estaba totalmente obsoleto pero claro como allí no había aviación porque claro el máximo enemigo de un tren blindado es la aviación como no había apenas aviación pues los rusos volvieron a utilizar trenes blindados que ponían las vías era es muy bueno porque debido a que la orografía de la Estepa Kalmuka es muy muy árida y no llueve apenas llueve ponían las traviesas directamente sobre el suelo digamos no las clavaban no las anclaban digamos poniendo traviesas y raíles traviesas y raíles ni basalto venga para adelante y hay un paso que lo comenta Rodrigo lo comenta que al llegar a un río al cauce del río como era un río estacional y llevaba no sé cuánto tiempo de sequía y corría prisa tender la vía los ingenieros rusos pasaron de poner un puente metieron la vía directamente en el cauce bueno no pues cuando llueve ya lloverá ya haremos el puente pero ahora lo que me interesa es que los trenes cargados de crudo de petróleo pasen digamos vaya lloverá o sea soluciones soviéticas pragmáticas al 100% sí sí pero y eso fue eso fue la guerra de la batalla allí es que de hecho tenía parecido al norte de África sí una de las posiciones la llaman Tobruk Tobruk Stellung sí 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 y la porque eran arenas y uno así salado es que es Tobruk de hecho las fotos estas hay varias fotos por ahí de soldados de la Bermas con con dromedarios y la gente se cree que son de de África sí, bactrianos además de exactamente bactrianos de Alejandro Magno no sé y no estos dromedarios son de Rusia digamos la foto no es del África Corps sino es que son tropas del frente oriental digamos que es muy que es una zona muy muy desconocida muy desconocida pero fíjate desde Lista esto que has dicho de los campamentos de las radios esto es muy curioso esto estoy mirando el libro de de Tielke y es muy curioso porque desde Lista en dirección norte solo había dos campamentos que era uno que era Chirgi que estaba a 80 kilómetros de Lista pero ya es que el siguiente estaba a 110 kilómetros que era en Vodi si no me acuerdo y que en estos estos los tenía que suministrar el cuarto ejército rumano en Stalingrado a este claro es que o sea y lo suministraban los rumanos con camellos o sea una cosa que dices madre mía es que teniendo en cuenta que el digamos el frente la línea de frente alemana el el último era el cuarto ejército rumano que estaba al sur de Stalingrado y después empezamos una zona que le llaman los lagos salados que son vale ahí es el fleco eso está en el aire eso eso no está apoyado nada y en la segunda la siguiente línea es el primer ejército panzer que estaba lo que hemos visto estaba en 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 el orzo ahora dilo tú porque no me sale el nombre ahí está perfecto entre medias creo que estaba Felmi la unidad de los árabes que había también árabes de Siria de de Palestina de Irak que dices que 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 es esto que es esto esta unidad que era de la Lubafe inicialmente era de la Lubafe era para utilizarla que también son esas locuras si hubiese salido bien el ataque del Cáucaso y hubiesen llegado a Turquía Hitler tenía previsto seguir avanzando y hacer una ese hipotético quería avanzar sobre Persia para arrebatar el petróleo de Irak y cortar lo que entraba el suministro del corredor pérsico que llegaban las ayudas aliadas que llegaban desde el sur pero que también quería llegar a Palestina y apoyar el avance del África Cors que en teoría ya tendría que haber entrado en Alejandría y el Cairo digamos pues las unidades de Fenley serían los que irían a la cabeza digamos estarían serían el núcleo colaboracionistas no pero tropa alemana de aquellas naciones tío de Siria de Palestina de Jordania de ahí que se fuesen creando todo este núcleo de tropa que dices pero claro a ver una cosa así no la puedes crear del día a la mañana tiene que haber pero que claro pero lo que dices tú que es muy inteligente Hitler porque en este sentido porque el que estaba el grupo Felmi que estaba ahí en el Cáucaso que era el 287 este había puesto pues sirios palestinos iraquís pero el otro que era el 288 que estaba en el África Cors ese estaba por egipcios marroquíes o sea árabes de norte de África pero el otro árabes de Oriente Medio lo tenía muy bien pensado iban a formar parte de la misma unidad que estaría al mando del general Fenley sí 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 claro lo que pasa que como al final no fragua se tiene que desmontar y utilizarse las piezas por separado porque al final ni hay convergencia ni Rommel toma Alejandría ni mucho menos el Cairo y no pasa nada al final sí pues nada luego también decir que que bueno la 16 división que tuvo la ayuda autóctona de la zona que está fue muy importante que fue de los propios calmucos sí que bueno se reclutó el cuerpo de caballería calmuco 3.500 efectivos y hay que decir que ayudaron mucho a los alemanes en esta campaña los calmucos sí a ver en principio los calmucos como muchos de los pueblos caucásicos no eran no eran procomunistas ¿vale? no hay que olvidar que 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 Stalin ni empezó a hacer una política no solo en el Cáucaso sino en general por toda Rusia ¿vale? que no era bueno de hecho Lenin dijo que el imperio zarista era una prisión de pueblos ¿vale? una prisión de nacionalidades y la verdad que Stalin hizo lo mismo digamos convirtió Rusia los calmucos fueron machacados de hecho podemos decir que no solo los calmucos sino también con los chechenos y inguchetos que habían apoyado o con los cosacos cuando los alemanes se fueron del Cáucaso Stalin hizo un verdadero genocidio los chechenos fueron deportados a al interior de Rusia digamos poblaciones enteras se deportaron de hecho el el líder separatista el ¿cómo se llamaba? era general Dudayev en la guerra de Chechenia de los años 90 había nacido en el exilio digamos después el tío llegó a general de aviación me parece que de bombardeos estratégicos pero seguía siendo un checheno un nacionalista digamos Chechenia los calmucos casi termina por erradicar esa población Stalin los masacró los masacró que porque claro tú podías decir hombre es que fueron unos traidores apoyaron a los alemanes bueno para empezar no eran rusos traidores no iban a ser exacto para empezar no eran rusos o sea no no lo sé digamos es que claro el caucaso aquí en Rusia la zarista ¿vale? la primera fue la Rusia zarista entró a sangre y fuego en el caucaso unificándolo bajo la bandera de los zares pero que ahí no son rusos estamos hablando otras religiones y otras nacionalidades así que sí, sí y bueno que los calmucos habían venido huyendo de China precisamente porque los chinos les habían perseguido también a Rusia se encuentran a los zares luego a los comunistas no pero bueno sabes que esta parte de hecho se lo he dicho a Carlos Caballero Jurado que va a estar invitado para hablarnos de la parte política del caucaso simplemente era añadir lo de los calmucos nada más porque militarmente se desenvolvieron muy bien hay que decirlo apoyando a la 16 división motorizada de hecho el fenómeno partisano lo aniquilaron en Calmucia que eran rusos esclavos vamos y bueno simplemente a dar ese apunte pues bueno como llevamos dos horas ¿quieres que hagamos alguna pregunta del público? si hay preguntas venga decir que bueno no decimos como acabó Stalingrado y se fue de Algarete resumido no a ver más o menos la noche más o menos ya lo hemos estado diciendo fue el problema de si después si quieres hacemos un resumen así o de lo que tú veas pero a ver si hay alguna pregunta el final es conocido que descalabra el sexto ejército y se tienen que retirar del grupo de ejércitos A para no ser embolsados tampoco tiene más no tiene más más que añadir la cosa vamos mejor con las preguntas que está la gente tú cuando te tengas que ir me lo dices y ya está y paramos si quieres que alguno comente algo ya está a ver bueno uno dice era una campaña perdida con o sin Hitler no sé si te refieres Blau o Edelweiss o las dos al mismo tiempo o una yo soy de la opinión que era una campaña perdida las dos quizás si se hubieran centrado en una pues sí no sé qué opinas tú en eso claro es que Blau pero sí a ver evidentemente si se hubiesen centrado en una y estoy de acuerdo con digamos con Hitler o sin Hitler estaban perdidas con el planteamiento ese que había habría que haberlas replanteado porque Blau lo he dicho desde el principio Blau se concibió para ir a buscar el petróleo digamos tendrías que haber replanteado totalmente Blau y o haber hecho solo Edelweiss pero sí estoy de acuerdo sí sí yo igual yo Blau no era una esta perdida era otra cosa yo pienso que se podría haber llegado Bakú el Cauca se podría haber vencido pero pero claro se tendrían que haber renunciado a otras cosas es mi opinión a ver por aquí qué dicen porque si los alemanes sabían perfectamente que los pozos petroleros serían incendiados antes de perderlos ¿por qué no los bombardearon si los tenía a tiro? ya que más importante era negárselos a Rusia en este caso lo pregunta Marcelo ¿qué opinas de eso? a ver a ver decirle a Marcelo que Alemania quería los pozos petrolíferos entonces iban a intentar capturarlos intactos hasta el último momento bombardearlos para negárselo a los rusos sí pero entonces ¿qué hubiesen conseguido? si ellos tampoco tendrían el petróleo digamos paralizar también a Rusia ya pero claro Hitler digamos el alto mando alemán quería los pozos petrolíferos para cubrir sus necesidades no para estrangular la economía rusa digamos la prioridad no era esa la prioridad era cubrir las necesidades satisfacer las necesidades alemanas y de y de de rebote estrangular a Rusia ¿por qué? ah mira esto es interesante ¿qué tenía previsto Hitler y su estado mayor si se hubieran conquistado los pozos petrolíferos ¿cómo lo harían para transportar el petróleo hasta Alemania? me imagino que se refiere al proceso de refinarlo y luego devolverlo al frente me imagino para eso en principio claro pensemos que en los al lado de los pozos casi siempre hay cerca hay refinerías vale y una vez que tienes el pozo petrolífero construir la refinería hay refinerías relativamente compactas digamos si lo que pienso es que construirían refinerías cercanas y posiblemente mandarían después a largo a medio plazo mandarían crudo pesado hacia Alemania hacia las refinerías principales o incluso hacia Rumanía o zonas subsidiarias pero lo que ellos eran conseguir el petróleo y después lo otro ya vendría ellos querían conseguir el petróleo primero claro mira pregunto uno que modelo de cañón de montaña tenían los Gebirge Jagger me imagino las tropas de montaña ahí sí que me has pillado no recuerdo es el me parece que es el de la portada es este ¿no? sí sí este no me acuerdo qué calibre ahora también se me ha ido ese me parece que es un 75 es un 75 ¿no? sí lo que estaba pensando es el 75 es que ahora no me acuerdo ¿no? si la URSS perdiese el Cáucaso no tendría problemas de petróleo ya estaba en funcionamiento el segundo Bakú detrás de los Urales sí 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 en eso sí había estaba en el otro pero claro el no es la misma cantidad exactamente exactamente y luego la distancia exacto no no sí pero con matices sí con matices sí 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 no a ver perder Bakú para la URSS los efectos inmediatos hubieran sido terribles luego lo que dice este Marcelo que bueno podían convencerlo con lo del Surales sí pero bueno por lo menos el primer año hubiera sido terrible para la URSS hay que decirlo ¿hubiera entrado en la guerra con el eje Turquía si Alemania conquistara el Cáucaso al completo? yo creo que sí os he ido a la opinión que sí no sé qué opina Juan Uff un complio a ver también yo creo que también a ver en principio sí sí digamos sí 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 y bueno voy a dar una razón yo y es que Turquía tiene todos los países y Turquía también tienen sus esferas de influencia entonces dejar que Alemania ese propio del Cáucaso o dejarle el mérito a Alemania hubiese tocado su esfera de influencia entonces para evitar eso pues tendría que haber declarado la guerra a los aliados para que Alemania hubiese respetado esa esfera de influencia o sea se hubiera visto arrastrada la fuerza aunque no le hacía ni puñetera gracia ser aliada a Alemania en la segunda guerra mundial pero bueno yo creo que sí es que no le hubiera quedado más remedio no le hubiera quedado otro remedio y bueno por aquí este ya lo he preguntado antes la misma pregunta no sé voy a mirar por arriba los chechenos que hacían ah pues mira esto los chechenos hay que decir que hubo una guerrilla sí chechena que la operación que distrajo tropas soviéticas ¿cómo has dicho se llama la operación? chamil chamil no era el guerrillero o la operación era el nombre del guerrillero y se le puso a la operación ah vale vale ya es que me sonaba a mí que el guerrillero eran como unos 15.000 tíos había ahí había bastante de hecho hubo una unidad española que estaba en el ejército soviético que luchó contra estos guerrilleros en el 43 42 o 43 un artículo lo leí por ahí una unidad española del ejército rojo vamos de las que había con los exiliados y bueno no sé si por aquí pregunta alguien más de momento no si no pregunta más pues creo que lo podemos dejar aquí a ver si hay alguna preguntilla una última pregunta os dejo venga bueno la operación bueno uno pregunta una cosa que ya se ha dicho en el vídeo que era lo de los brandenburgueses vestidos de NKVD esto mirad seguramente Jesús te habrás incorporado hace poco pero esto lo lo hemos comentado ya en la primera hora luego revisionas el vídeo y ya está y ahí lo ha explicado Juan muy bien pues no pregunta nada más venga una última pregunta que os dejo una más bueno uno por aquí pregunta lo que hemos hablado de Einstein de que fue un error enviarle a Leningrado pues fíjate que David Glantz dice según él que que si no se hubieran enviado al once ejército a Leningrado y hubiera estado en el Cáucaso que se hubiera triunfado vamos según según David Glantz sí posiblemente claro es todo un ejército si el Cáucaso hubiera sido conquistado los aliados es decir Estados Unidos y Reino Unido hubieran lanzado una ofensiva desde Iraq pues hombre Iraq no tiene frontera con la Unión Soviética tenía la neutral Turquía y el Persia ocupado sí complicado complicado pero bueno también hubiera supuesto un problema para los aliados porque a lo mejor hubieran tenido que desviar recursos de otros lugares a lo mejor para la Operación Torch hubieran tenido que limitar recursos seguramente y enviarlos a a estos lugares pues sí y si ves que no si eso lo dejamos ya para otro día sí bueno uno pregunta que si no era no esto es que uno pregunta que la ofensiva de ese año tendría que haber sido en el Báltico pues va a ser que no como que no el Cáucaso era el único lugar posible sí 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 entonces pues bueno pues ya lo dejamos aquí muchas gracias no a vosotros por haber estado a Juan por haber hecho el esfuerzo recomendar por favor compraos la revista compraos la revista que está en cualquier kiosco la encontráis y si no en la página web de la de HRM www.hrm.com en caso de como en Toledo que no sé por qué esta ciudad no hay kioscos han cerrado todos y es imposible encontrar una revista pero bueno si si algunos tenéis el problema que hay en Toledo la lo que he dicho en la página web te he dicho y bueno nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias a todos nuevamente y hasta la siguiente adiós hasta luego buenas noches y Gracias.